Pero Wendy, explícame lo que tu estas haciendo con este tipo en la calle besándote. Eso mismo, lo que tu estas viendo. Como que es lo que yo estoy viendo Wendy, pero de por dios, pero tu eres mi esposa, como tu vas a venir y que que... Era tu esposa, ya yo no quiero nada contigo, pero tu no te estas viendo, tu lo que eres un viejo mugroso, ya tu a mi no me gustas, entiende eso, tu me das asco ya, yo no quiero nada contigo. Pero porque tu me dices eso, porque tu me tratas así, si tu no eres así conmigo. Mira hermano, yo soy el que la trata bien a ella, en todos los sentidos. Ese menorcito, un hombre como eres que yo necesito así joven como yo, como ese menorcito me mueve ni tu lo has podido hacer. Pero no me digas eso Wendy, por dios, a ti no te da vergüenza que te vean en la calle. No, cállate, no me da vergüenza, vergüenza debería de darte a ti, que te estoy dejando por... Mira, tu estas lleno de cana, por dios. Pero que eso no tiene que ver, yo te he complacido en todo, yo te he dado todo. Que a mi no me importa esa vaina, ya, no me importa eso, ya yo estoy harta de ti, ya yo no quiero nada contigo. Al único hombre que yo quiero es a él, el menorcito. Porque tu me cambias por él, si yo te lo he dado todo. Tú no te estas viendo, que tu lo que eres un viejo. Pero antes tu no decías eso, cuando tu tenías todos los problemas encima. Antes, muy bien lo dijiste, antes, ya tu no me interesas, yo no quiero... Y lárgate, lárgate me de ahí por favor, que no quiero verte. Sí, por favor, porque yo soy tu... ¡Lárgate, que no me importa! Hermano, mire, ella a mí que quiere ahora, yo soy el que la mueve bien a ella. Usted, por favor, guarde silencio, que esto no le compete a usted. Oye, el otro ahora. Oye, yo como tú... Ya yo no soporto, ni que tú te me acerques ya, que tú me haces asco, ya yo no quiero nada. Pero Wendy, no me trates así, por favor, que yo lo que quiero... Vete de mi vista, ya te dije, no te quiero ver, no te soporto, no te aguanto, me aburres. Es un... Yo lo que no entiendo es por qué ustedes las mujeres son así. Después que uno agarra la limpia, les resuelve todos los problemas, vienen y se meten con cualquiera en la calle. Tú lo conoces a ti, ¿cómo? A ti no te importa eso, al favor, y vete de mi vista. O sea que... Vámonos, mi amor, mejor vámonos tú y yo. Pero Wendy, por favor, no me dejes así, por favor. No me importa, no quiero nada contigo, y punto. ¡Wendy! Mira ahora, mira, dije que yo soy un viejo. Eso antes ya no lo decía cuando ella estaba pasando calamidades en la calle. Y mire, me deja por este, dije que por un menor. Es verdad que las mujeres son un problema, Dios mío. Papá, dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? A mí está bueno que me pase por darle toda la confianza que yo le di. Ojalá que papá Dios le dé vida y saluda a ella y le dése lo mejor, de verdad. Pero así no se vale. Mira, mami, esto lo que tengo aquí es de mi cuarto, tú sabes. No hay muchas cosas, pero esto es lo que hay para ti. No, pero está bien, está muy acogedor para mí. Yo me conformo con eso, mi amor. ¿En verdad tú te vas a poder dejar el viejito ese? Claro que sí, yo se lo dije. Porque tú eres el menor que me mueve bien esa cintura. No, porque en verdad yo quiero estar contigo por el tiempo, mami. Y yo también. En verdad tú estás todo, porque es por eso que tú... Tú me gustas a mí. Y tú a mí también. Yo sé que tú tienes mucho tiempo siendo infiel conmigo a él, pero dime tú. Claro que sí. Y es hora de que lo dejaras. Y no, y si él no me hubiera dado cuenta, yo se lo iba a decir, iba a venir para acá a decírselo, para allá, para la casa a decírselo. No, yo nada más te digo, tú vas a hablar conmigo. Yo espero que tú a mí no me seas infiel. No, no, eso nunca. Porque en verdad yo en ti encuentro lo que yo no he encontrado con ninguno. Pero yo soy el menor que te mueve la cintura, mi amor. Claro que sí. Sabemos lo que hagamos, mi amor. Pues sí, muchacha. Yo agarré y dejé ese viejito, porque ya yo estaba cansada. Wendy, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que el apoyo que te brindaba tu esposo te lo va a brindar ese menor? Oye, ¿la amiga tuya es él o soy yo? No, eres tú. A él nadie lo mandó a que me apoye. Wendy, te ayudó a ti, ayudó a tu familia. Mira, es una buena casa. Mira, a mí no me importa eso, Chanel, ya. A mí no me importa eso, a él nadie lo mandó. Y ese menorcito como quiera me trata bien y las cosas en verdad están fluyendo muy bien. Wendy, mira, todas las relaciones al principio son color de rosa. Y tú, yo no te lo digo por decírtelo, tú lo sabes. Pues ya tú has pasado por eso, ya tú has pasado por eso. Ay, a mí no me importa lo que digan. Yo quiero estar con él y punto. Eso es menor de fuego, muchacha. Y fuego es lo que, siempre que tú tengas un problema para resolver, él te lo va a resolver con fuego. Pero que él y yo no queremos. Si cualquier problema, yo sé que él no me va a dar la espalda. Mi amor, mira, yo te voy a decir algo. Con querer, si con amor, tú no vas a resolver ningún tipo de problema. Wendy, te lo estoy diciendo. Mira, es un viejo. Valora ese esposo tuyo, Wendy. Espérate, espérate, yo soy joven. Ya yo estoy cansada. Yo no voy a estar con ese viejo, ni que simplemente porque me ayude. No todo es que me ayuden. Bueno, Wendy, mira. Valora a las personas cuando las tienes. Después, el viejo, como tú le dices, se te va del lado, no quiere ni saber de ti. Y ahí es que tú lo vas a querer cerca. Mira que te lo estoy diciendo. Yo vine para acá a contarte mis cosas. En vez de tú apoyarme a mí, lo que lo apoya a él. Como que los amigos son ustedes. No, yo no estoy apoyando a nadie. Mira. Yo, como tu amiga que soy, te estoy dando un consejo. Y gracias por el buen consejo que me estás dando. Bueno. Ese menorcito al que me hace feliz, yo no lo voy a dejar a él por nadie. Y yo me voy. Mejor me voy porque yo vine a contarte esto. Hablamos ahorita. Bueno, está bien. Ve con Dios. Tú verás que tú te vas a arrepentir de todo lo que tú me estás haciendo. Eso espero. Arrepentirme. Wendy. Wendy. Tú no entiendes que no quiero nada contigo. Déjame en paz. Tú me das asco. Tú eres un viejo ya. Me harté de ti. No me trate así. Yo simplemente quiero hablar contigo. Yo quiero que arreglemos las cosas. Que a mí no me interesa arreglar nada contigo. Tú estás loco hoy. O sea, que tú me vas a cambiar por el menor. Claro que te cambié ya. Y con él que quiero estar. Y me siento muy feliz con él. Así que por favor, déjame en paz. Pero ¿dónde queda todo lo que yo he hecho por ti? Que tú has hecho qué? Que a mí no me importa lo que tú has hecho. No he hecho. No me importa. Suéltame. No quiero nada contigo. Tú no entiendes. Pero que antes tú me decías que tú ibas a ser agradecida conmigo toda la vida. Cuando nos casamos, tú dijiste que tú ibas a estar conmigo hasta que la muerte no se parara. ¿Eso es el problema? Gracias. Te lo agradezco. Pero no quiero nada contigo, por favor. Déjame en paz. No me dejes, por favor, Wendy. Vamos a resolver este problema. Yo quiero que arreglemos esto. Yo no quiero perderte. Ya, a mí no me interesa arreglar nada contigo. Tú me das asco. Entiende eso. Pero antes tú no me decías eso. Antes no, pero ahora sí. Yo soy joven. Yo no merezco estar con una persona como tú, pero mírate, tú estás lleno de cana ya. Lo que yo encontré en ese menorcito no lo encuentro ni en ti ni en ningún otro. Wendy, por favor, no me dejes, por favor. Mírame en favor, vete de ahí. Vete a bañar si tú quieres, pero a mí déjame en paz. Ah, para ahora, hasta te hiedo ahora. Sí, 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 ya, no quiero nada contigo. De verdad, no hay solución para lo de nosotros, de verdad que no. No, no, no. O te vas tú o me voy yo. Por favor, mira, por favor, por lo que tú más quieras. Dame la oportunidad de resolver este problema. No hay más oportunidad, ya, no me importa nada. Pero no me hagas eso, Wendy, por Dios, por lo que tú más quieras. Mira, déjame en paz, ¿sí? Wendy, no me dejes, Wendy. Le quitaste a la mujer al viejito, por eso no se hace. Pero, ¿cómo que eso no se hace, mi hermano? Que yo soy la pampa, yo soy el que la prende, esa tipa. Sí, pero donde hay uno, hay otro, usted tiene que aprender eso. No te lleves de eso, mi hermano. Ese viejo, es que ese viejo no le va a dar todo lo que yo le estoy dando a esa tipa. No, lo que yo le estoy dando, no más de ahí le daba a él, porque esa era la debilidad de ese hombre. Mi hermano, mire, yo le voy a decir algo a usted. Ese viejo crema que no le hacía nada a esa mujer. ¿Esa mujer estaba con todo el gusto todavía? Yo te voy a decir algo a ti. Así, mitos como ella se lo hizo a él, te lo hacía a ti también. Ah, bro, yo no soy el don Carlos, el que la prende de verdad. Está bien. ¿Quién me va a quitar esa mujer a mí? Está bien. ¿Quién me la va a quitar? Está bien, vamos a esperar a que sea así. Pero eso no se hace, ¿viste? Porque esa mujer, tú, ¿por qué no la conociste a ella desde un principio? Dímelo a mí. Oye, ahora, mi hermano, no te lleve de eso ya lo otro ahora. Cuando esa mujer llegó donde ese hombre, esa mujer estaba casi atrasándose. Ese hombre lo da todo por ella todavía. Ese hombre no está hablando de esa mujer. Oiga, oiga, ese hombre es que no importa que tú le des el cielo, el mar y la tierra. Lo que pasa es que esas mujeres necesitan otra cosa, mi hermano. Que la mende la cintura bien, ¿eso es el problema? Carlos, no todo es cintura. Te voy a decir otra cosa, con cintura tú no le vas a resolver a ella. Llévese de mí, papá. Está bien que él por su edad avanzada, ¿me entiendes? No se le mueva bien, no le resuelva bien, pero... En todo lo otro, es ser un hombre. Oye, papá, yo te voy a decir algo a ti. Tú lo que tienes que es ponerte para lo tuyo, porque así como yo le quité esa mujer a ese viejo, así andan otros tigres, cuando viene a mí andan chequeando a la mujer tuya. ¿Oíste? Está bien, andan chequeando, porque así, sí. Llévate de mí, tomarlo de experiencia y hablamos luego. Voy a ir para mi mujer, ¿oíste? Tranquilo. Con Dios por ahí. Dios tiene que no lo que sea. Rígale. Wendy, pero ¿y tú en esa situación? Lo primero que te quiero decir es que me perdones. Pero, que te perdones, pero ¿por qué te pasa? Tú así, con esos trapos en la calle y tirada en el suelo. Esto fue lo que me tocó, porque con la persona por la cual te dejé, me abandonó. Me dejó, me dejó sin nada. Ya sabía yo que esto venía de la mano. Tanto que te dije que ese muchacho no te convenía, que tú ni siquiera lo conocías. Y mira la muestra. Pero, ¿por qué tú tienes que andar así en la calle, mendigando? Porque tú puedes refugiarte con tu familia. Es que nadie quiere saber de mí, después de que yo lo defendí a él, por los consejos que me daban. Y resulta que él... ¿Que él qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Él tiene VIH y me contagió. ¿Qué? O sea, pero Dios mío, Wendy. Y no me queda más de otra que estar así, en la calle. Bueno, mira dónde has llegado por no querer llevarte de consejo, ¿no? Te quiero pedir que me perdones, de verdad. Estoy muy arrepentida de lo que te hice. No, tranquila. Yo te perdono. Pero tú no puedes estar en esa condición. De verdad que tú necesitas un apoyo. Y me dijiste que él te iba a apoyar y mira, ¿cómo te abandonó? ¿Te dejó sola? Todos me dieron la espalda por él. Pero eso pasa por ti, por no llevarte de consejo, por no hacer las cosas como tendría que hacerlo. Mira, ven, párate. Yo te voy a llevar atención, de todos modos. Y vamos a buscar la manera de solucionar tu problema. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. No, no tiene nada que agradecer, pero solamente te diré algo. Todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer, pero solamente como amigo. Ya yo no puedo tener una relación contigo, pero tampoco puedo verte en esa situación. Así que acompáñame. Gracias. Yo te voy a brindar el apoyo que siempre te he brindado. Ven, tranquila. Gracias. 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 Gracias.